...de los cambios que se realizan aquí cada día, tanto en las leyes migratorias, etc. Sabes que ahora realmente con la crisis ha golpeado muy fuerte a todos los inmigrantes. Se está produciendo un éxodo totalmente, hay muchas personas que están retornando a su país, muchas dominicanos, ecuatorianos, por la crisis. Entonces nosotros ahora estamos haciendo un plan para prestarle ayuda a esas personas que tienen hipotecas, que están pasándola muy mal. Porque yo creo que en la unión está la fuerza y todos somos inmigrantes. Ya sean ecuatorianos, dominicanos, bolivianos, colombianos. Y yo abogo por una unidad entre todos, porque todos vivimos aquí como inmigrantes. Y esta sociedad realmente nos trata como inmigrantes.